Estimados colegas, es un grande honor para mí enviarles nuestro saludo desde Roma y un agradecimiento por habernos otorgado también para 2022 un reconocimiento por la cantidad de noticias intercambiadas con los miembros de la TEI. Y con ello queremos fortalecer nuestro acuerdo, vínculo y la voluntad de cooperar con los países de América Latina.